Problemas de proporcionalidad directa Otra vez Cuando hay proporcionalidad directa entre dos magnitudes Cuando crece una, crece la otra Por ejemplo, a más perro, más piensa Tengo que comprar A más velocidad, más kilómetros recorro A más entradas que compre para el cine Más euros tengo que parar ¿Vale? ¿Qué diferencia hay con la proporcionalidad inversa? A más de uno, menos de otro Por ejemplo, si yo tengo 100 kilos de pienso Si tengo más perros para comer A cada uno le tocará menos cantidad La ración será más pequeña Cuanta más velocidad lleve Recorro más kilómetros y tardo menos tiempo Si hay más trabajadores haciendo una obra Tardarán menos tiempo Ejemplo de proporcionalidad directa Primero vamos a hacer una tabla Para reconocer la diferencia entre una y otra Entradas Si compro una entrada me cuesta 5 euros Dos entradas, 10 euros Tres entradas, 15 euros Cuatro entradas, 20 euros Si yo divido los números de una tabla de proporcionalidad directa Siempre me da lo mismo 5 entre 1, 5 10 entre 2, 5 15 entre 3, 5 20 entre 4, 5 Ahora en una tabla de proporcionalidad inversa Por ejemplo Trabajadores Horas Vamos a suponer que tenemos Que un trabajador termina una obra en 20 horas Por ejemplo, levanta una pared Dos trabajadores tardarán la mitad 10 horas Cuatro trabajadores Tardarán cuatro veces Cuatro veces menos 20 entre 4, 5 horas 10 trabajadores Tardarán 2 horas Lo que se mantiene constante es El producto 1 por 20, 20 2 por 10, 20 4 por 5, 20 10 por 2, 20 ¿Qué método te gusta más para hacer esto? No, no, no ¿Qué método? Sí, hay método El otro día te expliqué que había 3 Había una regla de 3 Simple Reducción a la unidad Y con fracciones ¿Tú cómo lo haces? Con regla de 3 ¿No? Siempre Siempre, siempre Hombre, depende si es directa o inversa Pero usa siempre la regla de 3 o no? Bueno Un canguro Ayer le hay una cosa de un canguro robot que han inventado Un canguro robot Salta 30 metros En 3 saltos ¿Cuánto recorrerá en 8 saltos? Entonces esto se puede resolver mediante una regla de 3 directa Si en 3 saltos recorre 30 metros En 8 saltos recorrerá X Y XG En la directa E en cruz Esta Por esta Entre la que queda Que es esa ¿Vale? Entonces sería 8 por 30 partido 3 Que da 80 metros Está claro que si da 30 metros en 3 saltos En un salto recorre 10 metros ¿Vale? Da 10 saltos por metro Digo En un salto recorre 10 metros Entonces nuestros saltos serán 80 Y ahora La inversa Dos trabajadores Tardan 8 horas En hacer una obra ¿Cuánto tardará uno solo? Y si son 4 Pues la regla de 3 inversa es así Dos trabajadores 8 horas Un trabajador X horas Entonces aquí Lo que se da es que Esto por esto En la inversa Esto por esto Tiene que ser igual Que esto por esto 2 por 8 Es igual a 1 por X Y X sería 16 Hora ¿Vale? 16 horas Si dos trabajan 8 horas Si hubiera uno solo Tendría que ser las horas De los dos trabajadores Las de uno y las de otro 11 más 11 es 16 Y si fueran 4 trabajadores Dos trabajadores Tardan 8 horas Cuatro trabajadores Tardan X horas Entonces 2 por 8 Tiene que ser igual Que 4 por X Y X sería 2 por 8 Partido 4 2 por 8 Dice entre 4 Cuatro horas Tardarían 4 horas Si hay el doble De trabajadores Tardan la mitad de tiempo Si hay dos trabajadores Tardan 8 horas Si hay cuatro trabajadores Que es el doble De trabajadores Van a tardar El qué? El 4 pasa aquí Dividiendo Sí Se puede ver Como una ecuación ¿Lo ves esto?